Bueno, acá estamos con El Tano, una banda legendaria de aquellas épocas que vino sufriendo transformaciones, transformaciones, siempre tuvo más o menos la misma gente dando vuelta, chicos jóvenes, ya bueno, desde el 2000 y pico hasta hoy, vamos a ver lo que han hecho y lo que hicieron y una recorrida por toda su historia o por parte de la historia. Escuchamos un poquito de lo que hacen y empezamos con eso. En su cielo ya no hay nube, es solo la sombra de lo que vi. En su cielo ya no hay nube, es solo la sombra de lo que vi. En su cielo ya no hay nube. En su cielo ya no hay nube. Disfrutaste mi sufrir, rezaste y a tu dios eres corrupto Quieres viciar y resistir Quieres viciar y resistir Vivo hace cuatro, sin veros de su navegó Y me ardo la calma y recuerdo que juntos se murió Y de vez en cuando llueve a la vez de tu mirar Y activaste el reto que no me enojará Tu cielo fue mi infierno Disfrutaste mi sufrir, rezaste y a tu dios eres corrupto Quieres viciar y resistir Encontrirse miuity, es práctica de la cual Deja ver, dejo a tu dios eres corrupto Quieres viciar y resistir Y despedirte del reto que no me enojará Tu duele muertes de nuevo Y despedirte de nuevo Y despedirte de nuevo Y despedirte tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y se mantuvieron en el tiempo con el mismo estilo de música o fueron evolucionando a otros estilos? Arrancamos con temas por ahí más tranquilos, más lo que salía, de fusiones de estilo y bueno, hoy en día creo que es la formación que está más, por lo menos lo que a mí me gusta, que es más hard rock. ¿Ya está completo el Tano? Sí, yo creo que hoy en día puedo decir que está completo el Tano. La verdad que yo en el 2010, cuando había arrancado, era un púber, era un chico que arrancaba así, cantando así, no sé si los chicos estaban contentos en esa época, pero bueno. Yo le di todo y después me tuve que ir, mis problemas personales, me fui de la banda y después se sumó Lucho. Sí, hubo varias formaciones, como decimos, lamentablemente, por ser una forma, soy el único que quedó desde aquel entonces. Yo viajaba a Capital, todo... Acá el tema es que él se queda con toda la plata. Claro, viste, sí, se queda con el nombre, con el título de todo lo que está, ¿no? La distribución, viste, no está favorable. Pero bueno, después en febrero del año pasado, este año, perdón, Matías viene a mi casa y me dice, Fede, tenés que volver a la banda. Y yo le digo, mira, no sé, lo tengo que pensar, viste. Después mi compañero, que ya estaba en la batería, Javier Manfría, me dice, nos reunimos en el trabajo y lo hablamos ahí. Bueno, me convenció, y hasta que dije, sí, dale, no puedo decir no. Además, una cosa es que me gusta la música que hacemos y otra cosa es que yo ya tengo, es como, ya es hermanos, ya son, viste. Somos todos amigos. Claro. Eso es lo bueno y fundamental, en toda banda. Nunca vos, viste. ¿Cómo se baraja la presencia femenina? ¿Cómo entra acá? Soy una más. ¿Pero cómo te contactaron los chicos? Yo le conocí a Mati, él sabía que yo estaba, digamos, empezando con el bajo, y bueno, me contactó, yo nunca había tocado con nadie. Y bueno, con mucha paciencia, que me han tenido y me siguen teniendo, que nada, tuvimos muy buena onda desde el principio y nada. ¿Profesor de bajo? Pacha Cardoso. Pacha Cardoso. Pacha Cardoso. Pacha Cardoso. Pacha Cardoso. Que se hace responsable de su creación. No, sí, ni hablar. Y acá, y al señor Más Frías, ¿cómo viene el contacto con los chicos? Bueno, ya nos conocíamos porque, bueno, viste, Mercedes tiene una bolsa de músicos gigante y bueno. Nada, pegamos buena onda, yo con Mati ya había tocado en otra banda, a Fede ya lo conocía porque ya era mío. Decina, decina. Tocaba con Matías en Vitamors. En Vitamors. Decina. Y bueno, nada, nos conocíamos en otras bandas y yo creo que, bueno, los músicos, yo siempre recalco que la química es algo que no puedo esforzar que se da. Y bueno, creo que hubo uno o dos ensayos y... O sea, hoy, al día de hoy es reconfortante porque mucha gente nos dice que esta es la formación del Tano, que es la fija, digamos. Que tiene que quedar y hasta ahora se ha demostrado eso en lo poco mucho de escenarios que hemos ganado, a la gente le ha gustado mucho también. ¿Qué música hace el Tano? Hard Rock. Rock alternativo, podría decir yo también. Bueno, Javi, no toca más en la banda. Si, una fusión puede ser, pero siempre, bueno, covers es un tema que justamente ahora estamos arrancando. Estamos haciendo, ¿no? Arrancando. Estamos arrancando. ¿Tenemos que tirar nombres de covers? Si, si, cualquiera. ¿Y qué estamos haciendo? Si, uno por lo menos tiene que decir. Estamos haciendo uno de Yuya, que viene pegando en punta, pero después alternamos con algo de carajo. Entonces, temas propios. Si, si, si. ¿Cómo se compone ahí? ¿Está Tano en temas antiguos? Ya había temas, claro. En realidad, casualmente hoy caes en una etapa en donde el Tano marca un antes y un después también porque hasta acá se elaboró todo lo que era el Tano, se mejoró, se hicieron modificaciones que han ayudado y han gustado, pero de acá en adelante viene una etapa. Yo creo que el Tano en el 2010, al 2015 es mucho más heavy, mucho más, o sea, suena más power, ¿viste? Si, por ahí más conducta, más sólido el sonido, por decir una forma. Exacto, exacto. Y eso, viste, la gente me lo ha dicho mucho, viste. Además, yo tengo mi hermano también músico y mi hijo, la verdad que suenan de puta madre y creo que esta es la formación que tengo. ¿Quién es tu hermano? Agustín Vita. Ah, Agustín Vita. Cantante de Voodoo para... Parecido. Chico, no vamos a hablar de todas las presentaciones que tuvieron porque el 2008 hoy en día, pero últimas presentaciones más o menos, ¿qué tienen pensado también? No íbamos de gira a Estados Unidos, ¿verdad? No, o sea, en lo que respecta a fecha estamos tratando de mejorar, de hecho tenemos fechas que inclusive, perdón Ezequiel, tuvimos que cancelar una fecha este fin de semana porque en realidad estamos en una etapa que queremos profesionalizar todo y limar bien todo, todo para dar el show que la gente se merece y dejarlo con la boca abierta, como tú quieras. Pero tuvieron una fecha en el chino el otro día. Si, tocamos en el chino, en Villa Curva también y bueno, gracias a ver la respuesta bien. Ah, o sea, que bueno, ya están más o menos. ¿Quieres decir que Evange hace dos meses que está? Dos fechas. Y dos fechas en vivo. Claro. Si. O sea que la culpa la tiene ella. No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. No, 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 no. No, 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 no. No, viste, lo rescatable es que Evange es su primer banda, todo y así se... Y nunca nos dejó a gamba, siempre siguió. Siempre, viste, siempre para adelante y bueno, así nos fue por suerte. ¿Cuántos temas tiene en total más o menos? Entre diez y doce. Exacto. Sí, en tres y doce. En el coso, mirá. Exactamente. Mirá. Es que no creo, eso fue el tres de octubre. El tres de ahora, de octubre. Claro, claro. Sí, yo vi que estaban unas cuantas fotos de eso. Exactamente. ¿Videos, no? Y grabaciones, me imagino que hasta ahora no. Sí, sí. O tienen algo pegado. No, tenemos un... Grabamos un predemo acá, en lo de Pablo Porfido y Marcos, hicimos un predemo donde grabamos lo que ya más o menos habíamos venido ensayando, con casi esta formación no estaba Eva. Pero no, Roberto Cesio estaba. Roberto Cesio estaba. El bajo. Claro. Yo escuché por ahí que un teclado por ahí hubiese estado... Nico, bueno, nuestro amigo Nico Cócaro. Ah, ¿como músico invitado? Claro, digamos que es una especie de invitado fijo, que lo llamamos cuando lo necesitamos, o sea, para tocar. Además tenemos, viste, como te das cuenta, tengo un par de baladas que entre todos dijimos, bueno, creo que un piano viene barro. Claro, le da ese toque, viste, que falta por ahí. Entonces, lo llamamos cada vez que tocamos y la verdad que nos gusta lo que hace. Es el quinto tono en cubierta. ¿Vos pasaste por una experiencia también como Agustín? Sí. Por un programa de televisión. Sí, por cantar, sí, en el 2002. Tú ves, la verdad que de eso no puedo decir que creo que fue lo que mejor me pasó en la vida, te puedo decir, porque conocí gente que yo jamás pensaba conocer, canté con Alejandro Lerner que es otra cosa, viste, muy bueno y hasta el día de hoy creo que va a ser un lindo recuerdo que voy a llevar de acá hasta el cajón, creo. Pero por ahí se presentan otras. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Yo, o sea, a mí me gusta la música, toda clase de música, no tengo ningún problema con eso y bueno, viste, cuando me llamaron yo dije, ya está, acá me muero acá nomás. Para mí fue una linda experiencia, el güey que le pasó a mi hermano también, viste. Sí, sí, sí. Uno dice, qué sé yo, no, y allá va a ser otro recital más, mucha gente me dijo eso. No, no se sabe, no sabe, hasta que no pisés ahí el escenario, no sabés lo que es. Y se siente esa adrenalina, más a ese nivel. Sí, se sintió bastante. Cámara, estudio. Cámara, todo, sí. Sí, te puedo decir que ya llegar al lugar, viste, y ver las cámaras, el escenario, todo grande, viste, de ver todo eso y voy a decir, qué va a pasar esta noche, no, porque es así, viste. Pero bueno, por suerte, todo bien, estuvo fantástico, no bajaron ninguna palanca, por suerte. Claro. Era mi, era mi intención era esa, que no, no me importaba ganar algo. Ya, una vez que yo canté de arriba y me fue bien, o sea, porque mucha gente me ha dicho, yo, ya está, yo para mí gané, no me importa. Bueno, hoy en el Tano, chicos, ¿tienen alguna, el futuro de la banda? ¿Qué esperan de todo esto? ¿Qué esperan? Yo sé lo que pueden esperar, pero ustedes más o menos, cuéntenme cuál es la idea. En mi caso, perdón, en mi caso en particular, yo creo que con la demanda musical hoy y la cantidad de músicos hoy, yo creo que ninguno de los cuatro antepone la fama. Sí, yo creo que, como decía él, la ventaja es que a todos nos gusta lo que hacemos, hay buena química y no queremos ser una banda que toque y que le paguen y que no disfrutemos, ¿me entendés?, realmente lo que estamos haciendo. Yo tengo, en mi caso en particular, 30 años, hace 12 que toco y hay cosas que son impagables, ¿me entendés?, subirte al escenario. Nosotros, particularmente, disfrutamos mucho subir al escenario y pasarla bien. Y yo creo que cuando la pasaba bien en el escenario, se la transmitía a la gente y a la gente que le guste te va a seguir. Yo tengo esa política, siempre la implementé y la verdad que me funcionó siempre. Y los chicos asienten así que más o menos están todos igual. Sí, obvio. Sí. Mientras se disfrute. Vale. Bueno, esto fue el Tano, ¿quieren agregar algo? Lo que ustedes quieran, está en las cámaras abiertas. Matías, Matías puede agregar algo más. Sí, Levanje, habló un poquito. No, mamá. Bueno, Levanje, ¿qué podemos agregar?, a ver. Nada, que bueno, ahora vamos a tratar de meterle mucha, mucha pila. La verdad que una vez que se consolidó la formación, a laburar con lo que es redes sociales, para que la gente tenga los contenidos de la banda también. Bueno, y Omar me va a comprar los pedales nuevos que me está rompiendo. No, por eso, yo tengo memoria. Empezar a laburar en lo nuevo, nada más que la gente disfrute lo que estamos haciendo. Bueno, Omar, esto fue el Tano. La verdad que es reconfortante escuchar desde el 2008 en adelante una historia de bandas de Mercedes, que vos los veas los chicos, desde esa época están tocando, luchándola, peleándola, por lo que es parte de lo que es el rock de Mercedes. La verdad que con Omar estamos muy agradecidos por que nos hayan dejado estar viendo su ensayo. Y gracias, y ahora vamos a seguir escuchando un poco más del Tano. Y bueno, nos veremos en la próxima. Bueno, ¿con qué seguimos, chiquis? Bueno, a Baja le vinieron los calores. Exactamente. A mí también, eh. A mí también, eh. Le van rápido. El play de tú, cambiate. Vale, basta, che. A mí eso es un poco de borrame la otra, porque no se enojo fotos. ¿Cuál hacemos que salga bien? Ninguna. ¿Tenemos que tomar otro marfenso? Si, hacemos otro marfenso Si, 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 si ¿Dos? ¿Siempre dos? Si, si Después la nota Este salio bien Este salio bien Le mando una fruta ahi pero Acá la mando Yo iria con la de ¿Cómo se llama este? Si no podemos hacer no me deje asi Claro esa, con eso Si vamos a hacer esa Yo me niego ¿Cuantos temas son Beto? Dos Este esta entero El que paso esta entero Y ahora el otro es como para ir Como para irme echando Hacemos ese invento El clasico del domingo El clasico que venimos robando El 2007 Lo hacemos allá Si el track Vamos Dale Pero falta la mañanada en teclados Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!